Hola Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que va a ser muy cortito, ¿vale? Porque son unas poquitas cosas que compré en Primark y entonces no va a durar mucho, pero bueno, las quería enseñar ahora que he sacado un poquito de tiempo. Quería comentaros que voy a intentar no decir vale ni una sola vez, es dar a cuenta, ¿eh? Porque hay gente que se me estresa mucho, así que perdonadme, entiendo que os pueda poner nerviosa, pero también pensad que todos cuando hablamos, pues decimos una serie de latiguillos que nos salen, ¿vale? Entonces yo aquí lo hago, como, no sé, natural, soy así, no me pongo a pensar qué tengo que decir, cómo lo voy a decir y entonces me sale, disculpadme, ¿vale? Voy a intentarlo, ya no más. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar son estas playeritas, ¿os acordáis de las que os enseñé el otro día? Que eran azules con topitos blancos, ¿vale? Este año, ya lo comentaré en otro vídeo, se llevan muchísimo los topitos, así que ya los sabréis todas. Y bueno, por 4 euros, ya tengo dos pares, una para cuando vista así más de oscuro y otra para cuando vista con colores rosas o blancos, quedan muy chulas. Otra cosita que cogí es un horror, mi problema con los pijamas de primar, ya lo sé, pero yo estaba sola, como ya me ha pasado otras veces. Mi chico había ido a otra tienda a mirar una cosa y claro, yo, lista de mí, me fui a la sección de los pijamas. Y bueno, para no sentirme tan mal, me cogí un camisón, que ahora os lo voy a enseñar, que es precioso, ¿vale? Perdón, perdón, perdón. Intentaré ir mejorando, ¿vale? Sí, pues... ¡Lo siento! Yo puedo parar de decirlo. ¡Oh! Voy a intentarlo. Y bueno, lo que iba. Y yo, para no sentirme tan mal conmigo misma, dije, bueno, es un pijama, pero, pero, yo camisones no tengo, así que no pasa nada, puedo comprarlo. Así que lo compré sin ningún remordimiento. Espero que lo estéis viendo bien, ¿vale? Es de Minnie, me súper encanta, es precioso, y pone Slip Adip. Pues sí que es verdad, a mí me encanta dormir, ¿eh? Es la talla... S. La verdad, lo veo un poquito grande, todavía no me lo he probado, pero espero que me valga. Y me costó 8 euros. Es que me encantó, no me pude resistir, no pude. Así que, como no tengo camisones, bueno, ya tengo uno. Mi novio se partía, cuando se lo conté, digo, he estado en la sección de pijamas, pero, me he comprado un camisón, ¿eh? Y se partía. Claro, yo me autoconvezco, y digo, no pasa nada. No pasa nada. Tienes 8.000 pijamas, pero no tienes un camisón, así que, puedes comprarlo. Y bueno, otra cosita que cogí, ¿vale? Son estas, es que no sé cómo se llama, es como para ponerlo aquí, es una bandita, ¿vale? Y se pone aquí, ¿vale? La he visto que, en bastantes chicas, yo creo que se lleva bastante, y antes yo no me convencía de comprarlas, pero me probé alguna allí en Primat, y vi que me quedaba bastante vistosilla, y bueno, pues las cogí. He estado dos o tres veces sentada, y no me decidía, hasta que ayer ya, ayer no fue, fue el domingo. O el sábado, el sábado, hasta que el domingo, el sábado, dije, venga, las cojo. Aquí la, no sé si las veis bien, la verdad, que la que más, más me gusta es la marroncita, las otras dos, no me gustan mucho, pero es que no había otras, las que había eran estas, y como la marrón me gustaba, digo, bueno, las otras ya probaré a ver cómo quedan. Y me costó, tres euros. Y por último, ya os he dicho que eran compitas cortas, me cogí, no tengo ningún espejo para llevar en el bolso, y siempre, la verdad, que apetece a veces mirarse y decir, a ver qué cara llevo. Y, bueno, pues cogí, este espejito, que es un búho, y me encantó, ¿vale? No sé si enseñarlo así, que es que, bueno, bueno, es un espejo que viene en cada parte, un espejito, y es muy chulo, me encantó. Y, me costó, dos cincuenta. Así que, bueno, hasta aquí han llegado las compritas, eran muy cortitas, luego me vais a ver con la misma ropa y tal, porque voy a intentar grabar otro vídeo, ya que hoy tengo más tiempo, y hay que aprovechar. Así que, espero que os haya gustado, que os suscribáis, le deis al like, y me dejéis muchos comentarios. Creo que no he dicho muchas veces, vale. Así que, iré mejorando. ¡Mua!